... Bien, algunas conclusiones sobre Córdoba que me parece importante. Hoy ya habló mucho de Córdoba, hay que hacer una síntesis, me parece, de lo principal que pasó en Córdoba ayer, que es el segundo distrito electoral del país, el más grande después de la provincia de Buenos Aires. Obviamente la provincia de Buenos Aires es muchísimo más grande que Córdoba, pero el segundo después de la provincia de Buenos Aires es Córdoba. La primera conclusión es que no hubo sorpresa porque ganara Schiaretti, porque eso estaba descontado que iba a ganar. La sorpresa es el tamaño de esa victoria, es la diferencia enorme que le saca a sus dos contrincantes juntos, dos radicales juntos, que es la diferencia de casi 25 puntos. Esto es lo que sorprendió. Y yo creo que una conclusión que se dijo poco hoy, es que seguramente Schiaretti, además de todos los factores que hay, la división del radicalismo, la bronca de la gente y todo lo demás, debe ser un buen gobernador, porque los cordobeses son ciudadanos independientes. Córdoba no es un feudo, Córdoba no vive del empleo público, Córdoba son ciudadanos independientes, que efectivamente, y esto también hay que consignarlo, no se puede extrapolar esta situación provincial de la gobernación a la nacional, porque en 2015, cuando lo eligen a Macri presidente, Macri tiene en Córdoba la mayor cantidad de porcentaje de votos que haya tenido en cualquier otra provincia, incluida en la capital, tuvo más votos en Córdoba que en la capital, donde es la jefe de gobierno. Y ese mismo año, 2015, lo eligieron gobernador Schiaretti, por eso hoy es el actual gobernador de Córdoba, y está buscando y consiguió la reelección. Digo, en ese marco tenemos que analizar que también está el mérito de Schiaretti, de que debe ser un buen gobernador, por eso los cordobeses lo reeligieron. Y la lección que hay también es para los radicales, ¿no? A ver, sumar 2 más 2 y decir son 4, eso pertenece a la matemática, no a la política, ni a la política electoral, mucho menos. Entonces decir, ah bueno, no importa, porque sumando en Negri con Mestre, hubieran sacado menos del 30% de los votos y Schiaretti sacó el 53%. Esto no es así, no es así. No es así porque una cosa es una coalición abroquelada, junta, con expectativas de triunfo, y otra cosa es que la gente vaya a votar porque sabían que iban a perder, porque todos sabían que iban a perder. Digamos, son dos climas electorales muy distintos. Y yo creo que los radicales, a propósito de esto que pasó, tienen que decidir, reflexionar qué es lo que quieren hacer. ¿Quieren integrar el poder integrando una coalición gobernante o quieren pelearse entre ellos, como pasó en Córdoba? ¿Quieren amenazar todo el tiempo al gobierno nacional con que se van de Cambiemos? Tienen que reflexionar qué quieren, porque a mí me parece que están muy confundidos porque o en algunas provincias se dividen, o en otras provincias u otros dirigentes aparecen anunciando que se van de Cambiemos. Algo está funcionando mal en el Partido Radical. Cuando ellos son parte del poder hoy, ahora lo que tienen que hacer es tratar de conservar el poder, no de expulsarlo. Dicho esto, yo tengo que hacer, dar una noticia triste de este programa. El viernes murió Eduardo Martínez Badé, quien fue el productor comercial de este programa desde que este programa está al aire, en el año 2002. Durante 17 años fue el productor comercial de este programa y estaba todos los lunes religiosamente acá, detrás de las cámaras, ustedes no lo veían, pero estaba acá prestando una mano, si había que prestarla, colaborando con el programa. Que este programa haya estado en el aire y esté en el aire durante casi 17 años, o más de 17 años, en gran parte se lo debemos a él. Eduardo fue, se puede decir muchas cosas, fue un hombre trabajador, fue un hombre honesto, fue un hombre creativo, pero yo creo que hay que calificarlo como lo que esencialmente fue, fue un hombre bueno. Un hombre bueno, un padre ejemplar, que dejó una familia y tres hijos que aprendieron de él a ser trabajadores, honestos, creativos. De hecho, uno de sus hijos, Demian Martínez Ullanoji, que ya trabajaba con él, desde ahora va a estar a cargo de las funciones que tenía el padre. Así que lo único que queda decir es, hasta siempre Eduardo, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, y a ustedes, hasta el lunes. Gracias por ver el video.